Y cantamos esta canción El suanto dice que un bello era por un amor ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Y en esa! ¡Esa bonita canción! ¡Eso! ¡Van a las géneras, mía, mía! ¡Recordad! ¡Ey, ey! Es volver a vivir uno más, uno más rituales para el amor ¡Eso! ¡Uno más rituales al amor! Lola Music Studios ¡Ahí! ¡Lona Tana Chigasoneros! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! Para mis amigos de Chismoni, ¿dónde están? ¡Hernanda Pasa! ¡Pasa la cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Un aliño para la gente de Cochabamba ¡Vamos a cantar ahora! ¡Dicel! Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Así yo no puedo vivir! ¡Traicientes! ¡Eso es el mar! ¡Epresteciendo! ¡Eso es el mar! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! ¡Salud, mis amigos! ¡Salud, Edwin! ¡Apasa! ¡Hoy quiero tomar veneno! ¡Pásame, pásame! ¡Para mis amigos de Chismoni! ¡Gente linda de Chismoni! ¿Dónde están? ¡Arriba los vasos! ¡Sí, sí, sí! ¡Chismoni! ¡Levanta los vasos! ¡Son acá las cervecinas! ¡Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno ¡Echa! ¡Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno ¡Toma, toma! ¡Para qué? ¡Así yo no puedo vivir! ¡Traicientes! ¡Roland Music! ¡Hoy quiero tomar! ¡Sí! ¡Hazte no saber quién soy yo! ¡Para mis amigos de La Huachaca! ¡Son anantes! ¡Salud! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gual a la familia Gana Vienes y un aliño! ¡Veneno, veneno, veneno! ¡Veneno, veneno! ¡Veneno, veneno! Cerveza, cerveza, que quiero tomar, cerveza ¡Veneno, veneno, chueleros! Cerveza, cerveza, que quiero tomar, cerveza ¡Pásame la botella! ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Así yo no puedo vivir! ¡Presiones en el cariño! ¡Entrastecito en mi cariño! ¡Veneno, veneno, veneno! ¡Veneno, veneno, veneno! ¡Y luego la otra botella! ¡Cuando más borrachito! ¡Veneno, veneno, veneno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y luego la otra botella! ¡Cuando más borrachito! ¡Sin carne y dedo! ¡Sí! 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 Sigue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Les! Y la familia Mamoni, salud, 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 y la familia Apasa, se pasa, eso sí, ayayay, guívanse, 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 oye chiquitas mueren después, como anoche, como anoche, para Hernán, donde está la doña Verónica, al escenario, donde está la cajita que prometiste, Rana Pazas, y donde está el novio Bebe Sánchez, ahí están las chicas, de Guachabamba, sale la luna, siguen tomando mis amigos, vaya gordita, ahora sí, sale la luna, siguen chumando, tan queridos en esta mesa, tan queridos en esta mesa, sale el sol, siguen tomando, sale la luna, siguen chumando, tan queridos en esta mesa, tan queridos en esta mesa, ¿y dónde están los cereros? ¿dónde están los bases? de baile de las cervecitas, arriba, arriba, los cerveceros, en esa fiesta del señor de Lagunas, ¿dónde están mis tocayos, Felipe, Felipito? y hoy hay music, estúpidos, échale mano, échale mano, ¿cómo se vacilan los varones? ¡Vamos a bater, vamos a bater! ¡Ja, ja! Salen la luna, siguen tomando, que serán todos en esta mesa, tan queridos en esta mesa, tan queridos en esta mesa, ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para es que ill! ¡Vamos a bater. Bienvenidos a Buenos Aires. ¡Arriba! Eso, 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 eso. Ven, ven. ¡Fuera! 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 ¡Sonidos de luz entera! ¡Gosa, goza, goza! ¡Roland Music! ¡Ahí! ¡Fuera! ¿Qué pasó a la gente por ahí? Para Hernán Verónica Arriba, arriba Los pasantes, gestión 2018 Eso sí Sigue, sigue, sigue Ahora, ahora, vamos Vamos, vamos ¿Y dónde están las cervecinas? Toma tu hichera Toma tu hichera Toma tu hichera ¡Eso! Para la Única, original Señoriel 100% Bolivia ¡Ajá! Toda la vida Y para la modelosa Monenada Unión Comercial ¡Mira, mira! Y para Franks ¿Dónde está Franks? Eso sí ¡Se le van a la mano! ¡Ey! 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 ¡A espira! ¡Como bailan los muclales! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Rituales! ¡Bonita más! ¡Oh! ¡A 좋아요! ¡Para millet a milla! ¡Eso sí! ¡Gente chenera! ¡Gente más chenere! ¡Caramelos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Bacílate! ¡Vacílate! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Zapateo, zapateo! ¡Hala! ¡Mueve la colina! 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 ¡Las chicas solteras! ¡Ese es Zapateo! ¡Por favor, cálmense! ¡Qué pasó que piso! ¡Hala! ¡Gracias! ¡A la agenda de sonido y luces! ¡Ven a! ¡Eso sí! ¡Sigue! ¡Cámaras! ¡Rocan Music! ¡Grabándome el recuerdo! ¡Gente líder de la bocheca! ¡Una hueltecita! ¡Una hueltecita! ¡Una hueltecita! ¡Una hueltecita! ¡Una hueltecita! ¡Rituales del amor! ¡Son los rituales del amor! ¡Gracias! ¡A la gente de Villa Villa! ¡Segan Salón! ¡Sí, señor! ¡Son los rituales del amor! Felipe Cuarito Príncipe Sandino ¿Cómo están? ¡Nos vamos! ¿Están tomando ahí cerveza? ¿Hay o no hay? Arriba la cervecita todo el mundo Muy bien ¡Nos vamos! ¡Sí! ¿Nos vamos, sí o no? ¿Cuándo acciones más? ¡Cinco! ¡Seis! ¡Uy, oso! Una hora más Bueno Vamos a cantar esta canción Madre ¿Dónde están las madrecitas? A ver, arriba las mamás Madre es una sola Como ella ninguna ¿No? Para ti, Santa Madre ¿Dónde están las mamitas?